Es quizás mi deber favorito como director de la conferencia presentar esta conferencia en particular porque honra la memoria de mi amigo y mentor, Murray Rothbard. Fue un gigante intelectual que llevó la economía austriaca a la era de la posguerra en su gran tratado el hombre, la economía y el Estado. Hoy tenemos a alguien que es una de las personas responsables de llevar adelante el legado de Murray Rothbard en Italia. El profesor Madunio es historiador de la historia del pensamiento político en la Universidad de Roma, TRE. Es autora de un importante estudio sobre Rothbard como filósofo y de muchos libros en italiano sobre filosofía liberal. Incluida una evaluación detallada de la viabilidad de los órdenes políticos anarquistas. Su colección de ensayos inéditos de Rothbard sobre los principales filósofos saldrá del Instituto Maisis en 2009. Discutirá la filosofía social de Rothbard comparándolo con otros pensadores importantes. Bienvenido, profesor Madunio. Gracias. En los últimos años, he estado trabajando en un conjunto de documentos Rothbard. Como resultado, gracias al Instituto Maisis, se han publicado primero en Italia. Y ahora, por primera vez, estarán disponibles en inglés en el volumen Rothbard vs. the Philosophers, publicado por el Instituto Maisis. Los artículos aclaran la posición del autor en relación con intelectuales como Leo Strauss y Karl Polanyi en temas como el progreso, la tecnología y lo que hoy es el término globalización. Otros, como los dos conjuntos de comentarios sobre la constitución de la libertad de Hayek, contienen no solo la crítica del concepto ayakiano de coerción que se encuentra más tarde en la ética de la libertad, sino también una crítica muy interesante del estado de derecho como garantía de la libertad y de la ausencia de referencias a la ley natural en la obra de Hayek. La crítica de Rothbard a las ideas de Hayek y Maisis se remonta a 1958 y 1960, respectivamente. Y es en realidad aquí donde por primera vez Rothbard expresó ampliamente su desacuerdo con algunas de las ideas de los dos grandes maestros. Los comentarios sobre el Simposio sobre Relativismo de 1960 marcaron la primera vez que Rothbard se distanció de algunas posiciones de decisión. Este es un conjunto de documentos muy interesante que muestra cómo la línea principal de un pensamiento guardián ya estaba firmemente establecida entre finales de la década de 1950 y principios de la de 1960 que se presenta en temas como la posibilidad de valores éticos absolutos basados en la ley natural, la acción de no agresión y la crítica del estado. Ya en 1948 encontramos comentarios hechos por Rothbard, de 22 años, sobre el individualismo robusto de Cotton, en el que, como resultado de su individualismo metodológico que ya estaba maduro antes de conocer a MRS, el joven autor pudo demoler las aberrantes teorías del darwinismo social. Se asignaron alusiones a la inmoralidad de las iniciativas estatales para el bienestar social y la crítica al estado que el desarrollo del pensamiento Rothbard ya incluía la idea del estado como agresor. Uno de los temas básicos de los escritos viales presentados aquí es la posibilidad de fundar racionalmente el valor ético y la preferencia constante por la ley natural y los derechos naturales. Rothberg siempre fue muy crítico con Leo Strauss, pero estuvo de acuerdo con él en la necesidad de una base racional para la ética y los valores absolutos. Según Rothberg, la gran virtud del trabajo de Strauss es que quiere restaurar los valores y la ética política al estudio de la política. Sin embargo, Rothberg Strauss, el trabajo de Strauss también contenía un gran efecto. Cita, el gran efecto es que Strauss, aunque favorece lo que él considera el concepto clásico y cristiano de la ley natural, se opone amargamente a la concepción de la suerte de los siglos XVII y XVIII y al racionalismo, particularmente a su defensa abstracta y deductiva de los derechos naturales de la libertad individual, la libertad, la propiedad, etc. Strauss, de hecho, ha sido el principal defensor, junto con Russell Kirk y los eruditos católicos en Estados Unidos, de un amigo reciente en la historiografía de la... para separar por completo el tipo de derecho natural individualista malo de los siglos XVII y XVIII del buen tipo cristiano clásico. Bueno, presumiblemente porque era tan vago y tan prudencial que ofrecía muy pocas posibilidades de defender la libertad individual contra el Estado. En esta lectura, Oves y Lax son los grandes villanos en la supuesta perversión de la ley natural. En mi opinión, esta perversión fue una agudización y desarrollo saludable del concepto. Mi disputa con Strauss y Kirk, por lo tanto, no es sólo de valor, que son derechos y libertades antinaturales y yo estoy a favor de ellos, sino también fáctica e histórica, ya que piensan que los loquianos tenían un concepto completamente diferente de la ley natural, mientras que yo creo que la diferencia fue un desarrollo afilado en lugar de una perversión o un opuesto diametral. Aquí fue donde apareció una crítica áspera del concepto straussiano de los derechos naturales modernos primero, un tema que luego retomó en otro lugar. Strauss argumentó que los derechos naturales modernos eran una degeneración de la ley natural clásica que era una expresión de la virtud cívica. En opinión de Strauss, el individualismo de la tradición loqueana con su teoría de la propiedad rompió con la tradición clásica y escolástica y representó un declive de los valores del pasado, colocando al individuo y sus derechos en el centro del universo con consecuencias como la solución del problema político a través de medios económicos, de los cuales desaprobaba. Radbert vio a Strauss como un ícono del conservadurismo, valorando una invitación a regresar a lo antiguo y al crítico de la modernidad. Pero al mismo tiempo, al reclamar no solo la posibilidad, sino también el derecho a emitir juicios de valor, Strauss estaba criticando la ciencia política moderna y el relativismo sin valores. Tanto en lo que es filosofía política como en pensamientos sobre Maquiavelo, Strauss critica a los pensadores modernos y defiende la filosofía política clásica. Y así, para Strauss, Maquiavelo se convirtió en el genio malvado de la modernidad, habiendo desafiado las antiguas enseñanzas cristianas y liberando la realidad política de la moralidad. Robert, por su parte, no está de acuerdo con el ataque de Strauss a Maquiavelo, no por ser poco ético, sino por ser ético y humanista. Por el contrario, la apreciación de Robert de Maquiavelo se basa exactamente en lo que Strauss condena en el pensamiento de Maquiavelo, que Maquiavelo es pro-egoísmo del individuo contra la preocupación más antigua del bien común, que está a favor de la competencia, la ganancia material y la actividad comercial, que Maquiavelo favorece la ganancia mundana, la comodidad mundana, la traducción del pensamiento a la acción en este mundo. La conclusión de Rasberg es que cuanto más leía el ataque de Strauss, más concluía que Maquiavelo tenía más puntos buenos en su filosofía de lo que había imaginado. Robert se preguntó a sí mismo, ¿debe empujarme a ser un maquiavélico? Robert admira a Maquiavelo por ser humanista y por haber colocado al ser humano en el centro del universo. En cuanto a la concepción Straussiana de los derechos naturales, Rothberg cuestionó la tesis que identificaba la teoría moderna de los derechos naturales como una ruptura con el pasado. Pone más énfasis en la continuidad con el pasado que en una división aguda. De acuerdo con la tesis de la continuidad, los derechos naturales individuales derivan de la ley natural. Rothberg subrayó las raíces escolásticas, tomistas y cristianas de la doctrina loqueana de los derechos modernos. Pero dentro de la discontinuidad, encontró en el individualismo de los derechos naturales modernos un desarrollo y un enriquecimiento con respecto al pasado, el comienzo de una nueva forma de entender al ser humano y los fines de la política. Así, mientras Rothberg ha apreciado la idea Straussiana de la ley natural como una batalla contra el relativismo de valores imperante, por otro lado, no pudo aceptarlo en el punto en que Strauss invitó a sus lectores a reclamar la doctrina clásica del derecho natural en su forma original, que él desarrolló completamente, es idéntica a la doctrina del mejor régimen. Al apoyar la teoría de que había un vínculo entre el tomismo y el desarrollo grosiano en la doctrina de la ley natural, Rothberg se cierra, entre otros, al filósofo italiano Passarendon Trev. Dentro de esta visión, la idea guardiana de un vínculo entre las leyes de la naturaleza y los derechos naturales se volvió menos clara en el punto en que el autor enfatizó el enriquecimiento aportado por los niveladores y el bloqueo en términos de individualismo. Rothberg dijo que si bien la visión aristotélica del hombre llevó a que el Estado fuera visto como el lugar de la acción buena y virtuosa, fue en contraste con los niveladores y John Locke en la Inglaterra del siglo XVII quienes transformaron la ley natural clásica en una teoría basada en el individualismo metodológico y, por lo tanto, político. La tesis de la continuidad ha sido corroborada recientemente por el estudio de Brian Tierney, quien cuestionó claramente las ideas de Strauss y Billy sobre el contraste entre una antigua doctrina aristotélica de la ley natural y la teoría moderna de los derechos individuales subjetivos. Rothberg se puede contar entre aquellos que, como Passaland y Trevi y Henry Vitsch, fundaron los derechos naturales en la teoría aristotélica Thomas de la ley natural. Sin embargo, la posición de Rothberg es original por dos razones. Uno porque de la autopropiedad dedujo la acción de la no agresión, la verdadera piedra angular del sistema guardián, que veía como una aclaración de la tríada clásica de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad. Dos por las consecuencias extremas a las que Rothberg llega con respecto a la ley natural y el papel del Estado. De hecho, Rothberg quería establecer una ética objetiva que afirmara el valor excesivo de la libertad y condenara moralmente todas las formas de estatus. Si bien los puntos de partida para Rothberg y Passer y Deantre eran muy similares, los dos autores diferían profundamente en lo que respecta al concepto del bien común y el papel del Estado. Passer y Trepp pensaron que el Estado debía ser un instrumento, el marco institucional a través del cual se pudieran garantizar todos los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. El tema de la base racional de la ética y los valores absolutos se hizo preponderante en los comentarios sobre el Simposio sobre Relativismo organizado por el Fondo Volker. La conferencia, celebrada en 1960, fue testigo de un contraste entre Maisis y Bruno Leóni por un lado y Leo Strauss por el otro. En este caso, Rothberg se puso del lado de Strauss. Desde el momento de su nota preliminar, Rothberg dejó en claro que estaba a favor de los valores absolutos. Escribió que el absolutista cree que la mente del hombre, empleando la razón, es capaz de descubrir y conocer la verdad, incluida la verdad sobre la realidad y la verdad sobre lo que es mejor para sí mismo como individuo. El relativista niega esto, niega que la razón del hombre sea capaz de conocer la verdad, y lo hace afirmando que, en lugar de ser absoluta, la verdad es relativa a otra cosa. Filosóficamente creo que el libertarismo y el credo más amplio del individualismo sólido, del cual el libertarismo es parte, deben descansar en el absolutismo y negar el relativismo. Esta es la posición de Rothberg. Y esto representó una división clara y aparentemente definitiva dentro de la escuela austríaca de economía, con Hayek y los hayekianos por un lado y muchos de los discípulos estadounidenses de la escuela dirigida por Rothberg por el otro. El concepto de ley natural era en cierto modo ajeno al origen de la escuela oceánica de economía, que favoreció una concepción evolutiva de las instituciones y el derecho siguiendo el enfoque de Mayer y más tarde de Hayek. En este sentido, podemos decir que el concepto de ley natural ha sido un enriquecimiento introducido en la escuela oceánica por la tradición de pensamiento libertario estadounidense. La crítica de Mayer fue paradigmática de esta división. Rothberg se distanció de la defensa praxeológica y sin valores del libre mercado propuesto por Mayer en apoyo de la oportunidad y la necesidad de que la filosofía política encuentre valores básicos universalmente válidos. Mayer basó su propio liberalismo en la subjetividad de los valores y los fines. Pero para Rothberg, esto convirtió a Mayer en un relativista ético. El enfoque relativista utilitario de Maisis a la ética no es suficiente para establecer un caso completo de libertad. Debe complementarse con una ética absolutista y una ética de la libertad. No reconocer esto es el mayor flujo en la cosmovisión política de Misa. La subjetividad de los valores y las hormigas era el punto nodal del pensamiento musical y la base de una sociedad abierta, Maisis siguió las suposiciones humanas de que era imposible derivar valores de los hechos. Para los juicios de valor de Maisis, Mary expresó preferencias de naturaleza subjetiva que no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas. Robert no está de acuerdo con esta visión de la ética. Un problema con esto es como convencer a otros de que el mejor sistema social es el mercado, apelando sólo a valores subjetivos. Además de esto, en opinión de Rothberg, hay verdades evidentes por sí mismas capaces de proporcionar la base para una ética objetiva, la propiedad de uno mismo, del propio cuerpo, sería un ejemplo de tal verdad. La señora rechazó esta posición y, según su forma de pensar, no existían criterios para evaluar objetivamente el juicio de valor. Según Maisis, ningún hombre está calificado para declarar que haría a otro hombre más feliz o menos descontento. Dado su subjetivismo ético, Maisis rechazó toda la noción de ley natural. Las enseñanzas de la filosofía utilitaria y la economía clásica no tienen nada que ver con la doctrina de los derechos naturales. Recomiendan el gobierno popular, la propiedad privada, la tolerancia y la libertad, no porque sean naturales o justos, sino porque son beneficiosos. En resumen, el razonamiento de Maisis no satisfizo el requisito rothbardiano de establecer una base objetiva y racional para la libertad. Rothberg también reprochó a Bruno Leone el relativismo ético, porque este último desprecia la idea misma de que los valores éticos deben demostrarse racionalmente. Una vez más, al revisar Fredo Mandlap de Leone, Rothberg criticó la teoría de Leone porque carecía de un estándar sobre el cual juzgar el contenido de las leyes que habían evolucionado con el tiempo. No basta afirmar la existencia de un proceso espontáneo a partir del cual se desarrollan costumbres e instituciones, es necesario someterlas a las tareas estrictas de la razón para juzgar su conformidad con la libertad individual sobre la base de una norma ética objetiva. La crítica de Rothberg a la formulación de nueve, tanto evolucionista como falibilista, está estrechamente relacionada con la discusión de la ley natural. El hecho de que las premisas hayekianas y rothbardianas fueran irreconciliables surgió en las dos revisiones a Constitution of Liberty. Para explicar las razones de la libertad, Hayek parte de posiciones evolucionistas y liberalistas que contrastaban con la doctrina de la ley natural y el racionalismo, siendo este último las premisas de la teoría anarcocapitalista de Rothberg. En opinión de Rothberg, una de las deficiencias del trabajo de Hayek fue que ignoró por completo la tradición de la ley natural, incluso cuando hablaba de teóricos que en realidad eran grandes partidarios de la doctrina de la ley natural, como en el caso de John Locke. Hayek parecía no haber sido consciente de una gran tradición de pensamiento, la ley natural, que había jugado un papel muy importante en el crecimiento de las ideas liberales y en la limitación de los poderes del Estado. Este tema es más complejo de lo que parece el primero. Debemos tener en cuenta que Hayek utilizó premisas evolutivas como punto de partida para su pensamiento sobre el estado de derecho y la ley en general. Representó una de las mayores expresiones de la tradición de orden espontáneo desarrollada por Adam Smith y Adam Ferguson en la Ilustración Escocesa, y que continuó por Edmund Burke y condujo a Von Savigny, Menger y a la Océan School of Economics. En la obra de Eichs el concepto fundamental era el de evolución cultural, que tenía que ver con el origen y desarrollo de instituciones como, entre otras, la religión, el derecho, el mercado, etc. Pero siguiendo las ideas de Charles Covelli del filósofo italiano Nicola Mattucci, es posible concebir una posición ayakiana que no esté en contraste directo con el concepto de ley natural, entendido en términos de evolución cultural. Mattucci subrayó el hecho de que para Edward Coke y los otros juristas ingleses, no había contraste entre el derecho natural y el derecho consuetudinario, porque este último era simplemente la implementación de los principios del derecho natural a partir de los cuales se había desarrollado históricamente a lo largo de los siglos. Fue en este sentido que Edward Coke pudo escribir que el derecho consuetudinario expresaba la perfección de la razón. En una constitución consuetudinaria, la razón era inminente, pero no la razón absurda del racionalista, sino una razón desarrollada históricamente. Es por eso que en la tradición legal y política inglesa había un contraste menos rígido entre la naturaleza y la historia. Desde este punto de vista, incluso la gran obra de John Locke sobre la ley natural hablaba esencialmente de una tradición que se racionalizó y universal. Los puntos verdaderamente irreconciliables entre la teoría evolucionista de la ley y el concepto Rothberg de la ley natural fueron el racionalismo y el falibilismo. Una de las críticas de Rothberg fue, de hecho, el ataque continuo y omnipresente de Hayek a la razón. La fe en las capacidades racionales del hombre para descubrir e interpretar correctamente las leyes de los valores éticos naturales y absolutos no era realmente compatible con la posición evolucionista y falibilista. Los fundamentos de la libertad eran completamente diferentes para Hayek y Rothberg. Hayek basó la razón de la libertad en nuestra ignorancia y falibilidad. Para Rothberg, por otro lado, la ignorancia humana era una base demasiado incierta para la libertad. De acuerdo con la auténtica teoría racionalista, deberíamos poder saber qué es lo mejor para los hombres y encontrar valores absolutos sobre la naturaleza humana, Rothberg desestimó las premisas hajaquianas como un ataque a la razón del hombre. Me parece que en este punto, la posición de Rothberg va a originar un interés en el debate. El anclaje propuesto de los valores absolutos en un tipo de naturaleza humana eterna e inmutable puede ser objeto de discusión, por supuesto. Por lo tanto, el intento de establecer lo que es absolutamente bueno para los hombres apelando a la naturaleza humana, demostró la gran distancia entre Rothberg y el argumento evolutivo de Hayek. En este sentido, la crítica de Rothberg a Hayek es paradigmática de la división que encontramos hoy en el horizonte de la escuela oceánica de economía entre los libertarios, que se remiten a la versión de la idea de la razón correcta que permite comprender el derecho natural y los herederos de la teoría típica de los orígenes de la escuela oceánica, de un tipo de conocimiento limitado, falible y evolucionista. Este contraste, ya evidente en los escritos que aquí se examinan, fue explicitado por Rothberg en 1992 en el artículo de Present State of the Austrian School of Economics, de donde surgieron las profundas diferencias entre los diversos paradigmas dentro de la escuela austríaca. En este artículo, Rothberg se distanció de todo el trabajo de Hayek en el sentido de que estaba dedicado a denigrar la razón humana. Además, Rothberg destacó una de las áreas más problemáticas del trabajo de la IAC. Señaló con razón que no todo lo que había evolucionado espontáneamente era coherente con un sistema de libertad. Por lo tanto, sería un error aceptar todas las convenciones y costumbres por la sencilla razón de que ya se habían establecido. Para terminar, voy a decir algo sobre Rothberg y Karl Polanyi. Revisando Polanyi, Gran Transformación, Rothberg señala que el flujo filosófico en Polanyi es un defecto común que ha sido rampante desde Rousseau, el culto a lo primitivo. Se supone que la forma de vida es más natural y más apropiada para el hombre que los artificios de la civilización. Rothberg le recuerda a Polanyi que el progreso del hombre y su victoria sobre las hambrunas y las enfermedades se debe a su capacidad para alterar el medio ambiente mediante el uso de la razón, el capitalismo y el mercado. Señala que la vida del salvaje, como dijo Hobbes, es desagradable, brutal y corta. Según Polanyi, la gran transformación fue la degeneración en el sentido de autoritarismo de las instituciones liberales. Negó la idea liberal según la cual una sociedad de mercado era un resultado histórico natural y, por lo tanto, trató de demostrar la naturaleza patológica del mercado liberal. Como resultado, Polanyi criticó la escuela económica clásica y el libre mercado. El libre mercado, en opinión de Polanyi, solo podría producir un peligroso individualismo y desagregación social. Por el contrario, la sociedad, para defenderse, tiene que regular el mercado. Como señala Robert, en todas sus quejas sobre el libre mercado, Polanyi no menciona quizás el aspecto más importante del sistema, la libertad. En una sociedad libre, nadie obliga a Polanyi ni a nadie a entrar en el mercado libre. Pero una cosa, y solo una cosa, la sociedad libre no permitiría que Polanyi hiciera, usar la coerción sobre el resto de nosotros. Rothberg observa que no hay mejor manera de refutar el llanto de Polanyi sobre las glorias perdidas de la sociedad que observar a los innumerables millones que han elegido el camino del mercado cuando tenían la libre elección. No, no es mío. De hecho, son precisamente intelectuales de izquierda como Polanyi los que siempre lloran por la Coca-Cola-lización del resto del mundo. Pero si se les da una opción, casi todos eligen la economía de mercado y su civilización avanzada, incluso, curiosamente, el propio profesor Polanyi, que no se apresuró a ir a alguna tribu o comuna. En todos los documentos que he discutido, ha surgido un equipo constante. Rothberg siempre defiende la libertad individual, entendida de manera libertaria, como que incluye el derecho a la propiedad. Los derechos individuales que forman la base de un arcocapitalismo pueden, sostiene, ser defendidos racionalmente como requisitos de la naturaleza humana. Leo Strauss tiene razón al defender la idea de la ley natural, pero se equivoca al pensar que la defensa de la libertad y la propiedad de la que rompió con la ley natural. Maisis defiende con razón el libre mercado, pero lo hace erróneamente con la ética subjetivista y relativista. Hayek sustituye erróneamente la evolución cultural por una ley natural deducida racionalmente y Paulani, enemigo del libre mercado, no ve que el mercado es un resultado natural de la acción humana, no una imposición del gobierno. La defensa de la libertad de Rothberg representa una opción importante en la filosofía política. Y podemos predecir con seguridad que la filosofía política futura tendrá que llegar a un acuerdo con Rothberg, ya que toca algunos puntos vitales dentro del debate político-filosófico, como la posibilidad de una base racional de valores éticos absolutos. Un punto controvertido sobre el cual los filósofos políticos y los filósofos en general todavía están divididos y todavía están discutiendo, y estoy seguro de que discutirán durante mucho, mucho tiempo. Gracias. Tenemos tiempo para preguntas y David Gordon ayudará a repetir esas preguntas. Si no es necesario. Más. Solo quieren que repita. De acuerdo. ¿Estamos ahí? Sí. Muchísimas gracias por esa presentación y la exposición muy clara del elemento antimodernista del estrés, la prevención antirracionalista de Hayek y el elemento antimercado del principio. Tengo una pregunta y la respuesta puede ser muy simple, no lo sé o no me importa. Así que Erick Coblan fue miembro del seminario Maisis, etc. Y luego Bookstarts llegó a los Estados Unidos y se estableció en Luisiana, etc. Lo ha escrito sustancialmente, etc. ¿Hay algún elemento de confluencia o disonancia entre la obra que digo, ya que ambos son descendientes? ¿Tuvieron algún contacto con esa controversia? Debo confesarlo. La pregunta es, Erick Boglin, que fue uno de los estudiantes de Mies, ¿tuvo algún contacto con Murray Rothbard? Debo confesar que desconozco el trabajo de Henry Boglin. Creo que está más cerca de la posición de Stroh que de la de Rothberg, porque es mucho más conservador. Podría añadir que Rothberg no escribió sobre Boglin. Pensó que sí. Realmente no podía entender de qué se trataba el pensamiento de Boglin. Asistió a conferencias de Boglin, pero en realidad no pensaba mucho en él. No podía entender lo que estaba diciendo. Sí. ¿Puede dar algunos ejemplos más específicos de relativismo? La cuestión es dar. Específico. Ejemplos. De. Relativismo de Maisis y Hayek. Ellos, pueden ser considerados relativistas porque ellos, ambos, no creen en la posibilidad de una base racional de valores absolutos, de valores éticos absolutos. En este sentido, pueden considerarse relativistas. Porque Hayek está convencido de que los valores son relativos a la historia. Se originaron por un proceso natural de evolución a través de la historia durante siglos. Así que tiene una concepción histórica de los valores. Entonces, en este sentido, no puede considerarse un valor absoluto. Y Maisis también. Quiero decir, Maisis no cree en una base racional de valores. Su teoría es una teoría subjetivista de los valores. Fundó su concepción de la libertad en la subjetividad de los valores. Entonces, en este sentido, si lo desea, puede considerar los parientes. Por supuesto, no son absolutos. Mary Ward no tuvo una carrera académica exitosa. Durante muchos años trabajó en Brooklyn Palitech. Su último trabajo fue en una escuela mejor, Las Vegas. Supongamos que Murray Rothberg fue reciclado, como el indio. Algunos filósofos dicen que has nacido de nuevo o algo así. Supongamos que hubiera un Murray Rothberg aquí que ahora tiene 22 años y obtuvo un doctorado. ¿Crees que tendrías una carrera más exitosa que el primer Murray Rothberg? La pregunta es suponiendo que Murray Rothberg renaciera habría sido una carrera más exitosa que la que, desafortunadamente, la que tuvo. Tal vez sí, tal vez sí. Uno, porque hay una especie de renacimiento de la Ocean School of Economics. Hay mucho interés en la Ocean School of Economics. Quiero decir, hay personas en todo el mundo que están involucradas en la escuela austríaca de economía, en Italia, en Alemania, en francés, no solo en los Estados Unidos. Así que tal vez sí. Y después de eso, también hay una especie de filosofía política, una filosofía política o renacimiento. Quiero decir, hay mucha discusión, hay mucho debate hoy sobre la base de los valores. Hoy estamos tratando de defender la tradición judeo-cristiana occidental contra los ataques de otros tipos de culturas. Así que necesitamos filosofía política. Así que la contribución, la contribución de Rothberg tal vez habría sido más apreciada. ¿Respondí la pregunta? De acuerdo. No hay que rechazar ninguna forma de relativismo diciendo que se refuta a sí mismo porque el relativismo es que es absolutamente correcto, lo que por lo tanto repite la teoría de que... No lo entendí. La pregunta es, ¿el relativismo no se refuta a sí mismo porque está haciendo la afirmación? Dice que los juicios éticos son relativos, pero en sí mismo pretende ser una declaración absoluta. No, no lo es, porque es una declaración poco ética. Esa no es una declaración sobre ética. No se refuta a sí mismo. No lo es. No, no creo que se refute a sí mismo porque hace declaraciones éticas, pero no, no se refuta a sí mismo. Los parientes de las afirmaciones de que no hay una verdad absoluta, pero en sí misma es absolutamente siempre aplicada y siempre verdadera. No, no lo creo. No, no lo creo. No creo que el relativismo se refute a sí mismo por esta razón, quiero decir. Solo, como ves, tienes que distinguir entre el relativismo ético. Su objeción podría aplicarse a la opinión de que toda verdad es relativa. Pero el relativismo ético no estaría afirmando eso. Solo se afirmaría que la verdad ética es relativa. Y es perfectamente coherente decir que es absolutamente cierto. No diría Hayek, o vamos, no estoy en contra de la razón, solo estoy en contra de decir, ya sabes. El abuso de la razón. La exaltada. Sí, la razón abusiva. Por ejemplo, la idea de que podemos planificar una economía. Que el propio Rothberg reconocería que la razón puede hacer. Pero, ¿qué sería en respuesta a eso? Sí, la cuestión es que Hayek dijo que no estaba en contra de la razón, sino que estaba en contra del abuso de la razón y el uso de la razón para planificar todo, porque la economía de planificación es una posición compartida por Rothberg. ¿Qué quieres decir? Lo que dijo Robert, Rothberg. Sí, sí. Rothberg sostiene que Hayek está en contra de la razón, pero específicamente porque Hayek está en contra de la base racional de los valores. Quiero decir, no está de acuerdo con la implicación de la ley natural de la base racional de los valores. Pero, por supuesto, compartían algunas ideas comunes. Quiero decir, ambos eran economistas austriacos. Así que Rothberg estaba en contra de la planificación económica y de Hayek, y también lo estaba Hayek. Tal vez la base era diferente. Quiero decir, la base para refutar la planificación económica era diferente de Rothgard y Hayek porque Hayek rechazó la idea de la posibilidad de planificar la economía, de planificar las instituciones porque cree en el infalibilismo. Por otro lado, Rothberg cree lo mismo, pero basó su teoría de la libertad en los derechos naturales, en los valores absolutos. Así que la base para la libertad era diferente, pero el resultado era muy similar en algunos temas, por supuesto. No sobre… No sobre… No en el campo del papel del Estado, por ejemplo. ¿Señor? Me preguntaba por su presentación que podemos ver como una especie de mezcla humana-Lochiana. ¿Sería una forma útil de verlo? ¿Cuál es la pregunta? Quiero decir, entiendo que pienses. ¿Sería útil para resolver volver a los pensadores originales que parecen representar y examinarlo allí? Sí, quiero decir, tal vez sea lo más simple. Es demasiado simple decir que Rothberg era un Luckian, un Hayek era un humano, y así sucesivamente. Quiero decir, no quería decir exactamente esto, pero por supuesto, es útil examinar los diversos autores a los que… Con quién están relacionados, por supuesto. Es un trabajo que he hecho. La dama. ¿De quién es el trabajo en este momento, que vive como historiador, filósofo y economista, es en su opinión el guardián más rockero? Es difícil de decir. Tal vez la dama pregunta quién es el guardián más vial, economista, filósofo político que vive y trabaja hoy. Tal vez Hans Hermann Hoppe, tal vez. Hans Hermann Hoppe, tal vez. Lo es. Al menos se considera el cabello directo de Robert. No sé si Robert hubiera sido feliz, pero así es como se considera a sí mismo. En Italia, tenemos un erudito que está muy cerca de alguna posición rubardiana, que no es muy famoso porque todavía es joven, que es Marco Bassani. Está muy cerca de una posición rubardiana. Filosofía. Aquí. La pregunta es, si quisieras aprender sobre la filosofía de Rothbard, entonces, desde el punto de vista de un principiante, ¿cuál sería el mejor libro de Rothbard para leer? Tal vez La ética de la libertad, sí. Si quieres conocer la filosofía política rubardiana, tal vez tengas que leer La ética de la libertad para acercarte a Rothbard por primera vez. Contiene su filosofía política. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Diría usted, él, diferencia entre… Ah, proyecto más modesto. No estaba tratando de ir más allá. Es eso. Dijo que, según yo, parece que Maisis tenía una especie de proyecto más modesto que Rothbard. Se detuvo en el contexto económico. No va más allá de establecer un caso completo para la libertad, tal vez. Pero no creo que Maisis tuviera un proyecto más modesto. Creía que la libertad tenía que ser defendida de una manera diferente a Rothbard. Eso es todo. Quiero decir, tenían un punto de vista diferente. Creían en diferentes tipos de cimientos de una sociedad libre. Una pregunta más. ¿Cuál es la diferencia entre la defensa de la libertad de Irán y la defensa de la libertad del rock? Preguntó al comandante que es la principal defensa entre la defensa de la libertad de Irán y la defensa de la libertad de Rothbard. Hay algunas similitudes porque Andrand fundó su defensa de la libertad en el concepto aristotélico, Thomas Aristotélico de la ley natural. Pero tal vez, quiero decir, tal vez Rothbard construya un sistema, no tal vez. Rothbard construyó un sistema. Así que hay algunas similitudes, pero Rothbard fue más allá de lo que yo soy Irán. Y no estoy seguro. Quiero decir, parece que un Rothbard ha sido influenciado por Andrand, pero no es tan seguro. Quiero decir, tal vez hay algunos estudiosos que están convencidos de que Rothbard ya creía en la ley natural antes de conocer a Andrand. Y tal vez sea así al leer estos documentos, porque algunos de ellos son anteriores a la reunión entre Rothbard y Irán Ram. Gracias.